En la estalla, un toro suena en la plaza, y se ve en la corralena, un toro bravo que falta, ahí salgan de mis amores, siempre, siempre te recuerdo. Que soy el Padre San Juanero, que habla el Padre Álvaro, párroco de esta comunidad de San Juan. Quiero hacerte una gran invitación para este 16 de mayo, fiesta patronal, fiesta de la alegría religiosa de nuestra comunidad de San Juan. A las 4 y 30 de la mañana, Gran Alborada, por las diferentes calles de nuestra comunidad, iniciaremos con un repique de campanas. A las 10 de la mañana, la Gran Eucaristía, Eucaristía solemne, que será presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, en compañía de otros sacerdotes de la Arquidiócesis. A las 5 de la tarde, la solemne procesión, por las diferentes calles de nuestra comunidad. Todos sentiremos esa alegría, porque es la fiesta de nuestra comunidad de San Juan, acto religioso que viviremos todos nosotros, los sanjuaneros. A las 7 de la noche, un aso cultural en la Plaza Olaya. Hermano, vínculate a esta gran fiesta, para que el Señor te bendiga. Y ya sabes, todo lo que compartes en alegría, Dios te lo devuelve en bendición. Monseñor Jorge Enrique Jiménez Y se ve en la corralena, un coro bravo que suelta. Ay, San Juan de mis amores, siempre, siempre te recuerdo. Que Dios, hermano sanjuanero, te habla el Padre Álvaro, párroco de esta comunidad de San Juan. Quiero hacerte una gran invitación, para este 16 de mayo, fiesta patronal, fiesta de la alegría religiosa de nuestra comunidad de San Juan. A las 4 y 30 de la mañana, Gran Alborada, por las diferentes calles de nuestra comunidad, iniciaremos con un repique de campanas. A las 10 de la mañana, la gran Eucaristía, Eucaristía solemne, que será presidida por nuestro arzobispo, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, en compañía de otros sacerdotes de la Quiriócesis. A las 5 de la tarde, la solemne procesión, por las diferentes calles de nuestra comunidad. Todos sentiremos esa alegría, porque es la fiesta de nuestra comunidad de San Juan. Acto religioso que viviremos todos nosotros, los sanjuaneros. A las 7 de la noche, un acto cultural en la Plaza Olaya. Hermano, vínculate a esta gran fiesta, para que el Señor te bendiga. Y ya sabes, todo lo que compartes en alegría, Dios te lo devuelve, en bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!